Fue la pasea enfrente de nosotros No, fue la pasada hasta allá en medio de todos De la masa hasta allá A veces será más en medio Ahí van a bajar ya los helicópteros Los mosquitos Yo les he dicho los mosquitos a esos chiquitos Que van a bajar, que están bajando No, 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 no